y aquí están los brazaletes bueno pues desgraciadamente lo que muchos temíamos se está volviendo realidad porque el calendario para el 2023 con 24 carreras está a punto de ser aprobado por la FIA y la Fórmula 1 esto es algo que no queríamos porque esto nos hace que haya más carreras en todo el año y que los pilotos también se estresen más así como todo el equipo es algo que mucha gente estaba de acuerdo porque quería ver más acción pero pues muchos no estábamos de acuerdo porque precisamente se saturan y se hace mucho más complicado todo el tema de traslados y obviamente los equipos con el tema de coste, del techo, del presupuesto que tienen o sea que tienen el dinero suficiente pero tienen un límite de cuánto se tienen que gastar por temporada pues decían oye pues si va a haber más carreras voy a tener que pagar más traslados lo que significa pagar más sueldos etcétera etcétera y esto no era de beneficio pero pues resulta que ya está a punto de aprobarse este calendario con 24 carreras para el 2023 obviamente se va a añadir lo que es el circuito de Las Vegas y probablemente también veamos el de China o sea vamos a tener carrera en Shanghai vamos a estar pendientes de la información que vaya saliendo al respecto para ver cuáles van a ser las carreras oficiales pero hasta ahorita ya está esto casi seguro pero bueno vámonos al tema principal lo que estaban esperando pero antes de continuar con este vídeo te quiero recordar que por favor apoyes este canal con tu suscripción activando la campanita dejando tu like y compartiendo este vídeo con todos tus amigos ya llegaron los boletos las entradas para el gran premio de Austin así es que aquí las tengo en mi poder aquí está y vamos a hacer lo que es pues el vamos a sacarlo vamos a verlo vamos a ver qué viene aquí entonces pues bueno es este sobre que viene con sellado como entrega de extrema urgencia y aquí para que vean cómo hacemos todo este rollo vienen unas etiquetas y aquí están los brazaletes ¿están listos? ¿están listos? va aquí están los brazaletes de entrada para el gran premio de Estados Unidos fórmula 1 Aramco United States Grand Prix 2022 Austin 21, 23, October aquí está todo lo que te vengo diciendo aquí está la entrada Circuit of the Americas y aquí están los brazaletes aquí están los brazaletes bueno esto ya no lo necesitamos porque vamos a hablar acerca de los las entradas para el gran premio de Austin que ya llegaron bueno ¿qué viene aquí? vienen unos folletos viene primero un folleto donde pues ya puedes ir reservando tu transporte las locaciones donde alrededor de Austin donde pues te pueden recoger para que te lleven a lo que es el el circuito de las Américas te pueden recoger del centro del Barton Creek Square Mall y de Travis County Expo Center entonces aquí está este tú escaneas un código QR que viene aquí que no te lo puedo mostrar entonces tú escaneas ese código QR y puedes ir reservando tu transporte para que no uses tu coche no pagues estacionamiento y te recojan de esas partes para que tú puedas ingresar a lo que viene siendo el circuito de las Américas para disfrutar de el gran premio de Estados Unidos y aquí vienen unas instrucciones bastante buenas pues como vemos es una bandita es una pulsera como la de Disney en la que pues a través de esta tú ya la pones y tienes el acceso y pues aquí te vienen mensajes muy padres porque primero dice acerca de esta bandita dice sabemos lo emocionado que estás por ponerte la bandita pero por favor espera hasta el fin de semana de carrera una vez que empiece te la tienes que poner y no te la puedes quitar aquí está todo lo que tienes que saber acerca de la bandita primero cuídala y trátala como dinero pues obviamente es una entrada al gran premio de Austin no vas a tratarlo como otra cosa estas banditas no son transferibles y no son cambiables o sea si les pasa algo ya no son responsables nadie más que el dueño de la bandita o sea ya no te la van a cambiar no la puedes regalar no puedes hacer nada estas banditas tienes que tratarlas con cuidado aquí dice y no te la quites hasta lo que viene siendo el final de el gran premio de Estados Unidos o sea hasta después de la carrera hasta que ya haya salido del circuito no te la debes de quitar porque la debes de tener bien puesta los tres días que dura todo esto que debes que puedes hacer y que no debes de hacer y está muy padre porque aquí viene como do's y don't aquí dice do's lo que sí puedes hacer y don't lo que no puedes hacer te los voy a leer dice do shower with it is waterproof o sea te puedes bañar con ella es a prueba de agua porque aquí adentro viene un chip viene este chip con el que tú pues vas a tener tu acceso con el que ya está autorizado también te la tienes que poner durante el fin de semana de carrera que no puedes hacer no puedes ajustarla mucho a tu muñeca porque obviamente pues te va a causar problema incomodidad y tampoco te la tienes que poner muy floja aquí dice que los encargados del gran premio de Estados Unidos si te ven un brazalete muy flojo te lo van a quitar entonces tiene que estar ajustado a donde lo soportes y donde no te quede flojo donde no se te pueda salir no lo cortes por ninguna razón si tú llegas a cortarlo ninguna ningún brazalete va a ser reemplazado no te lo quites en la noche y obviamente no lo dobles esto tiene que permanecer así justito ahora vamos a hablar también de pues otras instrucciones que te dice que no te la pongas el brazalete hasta el gran premio por eso te dice que no porque mira una vez que tú esta cosita este seguro lo ajustes a lo que es tu muñeca pues ya no te lo ya no se puede hacer para atrás esto es para que no te lo quites y para que no transfieras el brazalete y pues por eso te dice no te lo pongas porque si te lo pones ahorita de aquí a que es el gran premio estados unidos pues lo que puede pasar es que se desgaste o que deje de funcionar el chip y te quedes sin ver la carrera incluso aquí te da la instrucción de que no no lo ajustes hasta que estés afuera de el circuito o sea ya estando en el circuito te las llevas en la bolsita ya estando en el circuito te pones el brazalete y ahora sí ya que te lo hayas puesto apretas esta pero pues no lo vamos a hacer ahorita porque pues nos tenemos que bañar y tienen que pasar varios días si no queremos que le pase absolutamente nada a la entrada te pone aquí las instrucciones de cómo lo debes hacer y pues ya te dice lo mismo que pues trates esto como dinero que la cuides bastante que no se la prestes a nadie pues te viene repitiendo prácticamente lo que viene aquí en los do's y don't pero pues bueno qué emoción que ya llegaron las banditas de acceso para el gran premio de Austin y pues cabe destacar que estos fueron comprados directamente en la página de Circuit of the Americas y son para gradas generales no son para paddock no son para ningún puesto especial solamente es el acceso a gradas y pues bueno esto es todo en el unboxing vienen te digo estos dos folletitos con instrucciones vienen los brazaletes y pues listos a disfrutar de el gran premio de Austin por favor déjame en los comentarios tu punto de vista qué pensaste de este unboxing la verdad es que yo nunca había visto bueno sí he visto algunos pero pues son de las entradas de paddock pero pues estos son son entradas geniales fenomenales para asistir a ver la carrera en el circuito de las américas por favor déjame en los comentarios tu punto de vista si te gustó este video acuérdate de apoyar este canal con tu suscripción activando la campanita dejando tu like y compartiendo este video con todos tus amigos por parte de todo el equipo yo te agradezco y te recuerdo que me sigas en todas las redes sociales que te voy a dejar los links en la descripción te recuerdo también que me apoyes en mis demás proyectos lo que es Darius Magnus y lo que es Propa del México y también que nos vemos en la bandera de cuadros hasta la próxima